Buenas noches para todos. Bueno, pienso que un partido que cumplió un objetivo, como les dije ayer en la conferencia de prensa, y hoy más que nunca creo que nos han evaluado, nos han exigido. Bueno, quizás hicimos un primer tiempo compitiendo con todo lo que significa enfrentar este tipo de rivales que conceptualiza también y que hace el fútbol tan pragmático, tan sencillo. Ellos tenían quizás la ventaja, aparte de lo que habían ganado frente a Guatemala, desde el punto de vista de colectividad, donde hoy ellos cambiaron cuatro jugadores del equipo que enfrentaron contra Guatemala. O sea que como equipo se habían encontrado antes, competimos y después creo que nos sorprenden con esa situación que desequilibra el marcador y que finalmente se toman confianza, adoptan otro comportamiento, se repliegan y salen transiciones que nos complican. Y creo que unas conclusiones importantes para lo que se nos viene. Pienso que en la medida que asimilemos hoy, lo mejor que se pudo hacer, tanto en la reunión, en los tres días de entrenamiento, las tres unidades de entrenamiento, la vinculación de seis hombres nuevos buscando alternativas de solución, es sacarle lo positivo, sacar la ganancia de este partido. Gracias, profe. Jorge Ferman, luego Jenny, también Gerardo y luego Marcial. Por acá, profe, buenas noches. Profesor, ¿por qué cree que se da el cambio en cuanto al comportamiento del equipo de un tiempo a otro? Me decía Marcelo Santos en la cancha, en el segundo tiempo tuvimos un desastre desde el primer minuto, en la autocrítica. ¿Por qué cree que fue tan diferente el entrenamiento? Indudablemente que, perdón Jorge, buenas noches. Yo creo que influyó mucho la situación del 0-1, la jugada de penal, que creo que cambió el partido desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista psicológico, porque ellos al verse con el marcador a favor, se tomaron confianza. Quizás eso, usted vio que hubo dos o tres situaciones de juego posteriores al 0-1 que generaron como inseguridad en el equipo, en la salida, y creo que ahí radica todo, esto es muy sencillo, o sea, no hay ningún misterio, allí radicó quizás que el segundo tiempo, y ellos también tuvieron más espacio para jugar porque tuvimos que salir un poco en la medida que pudimos, es un equipo con muy buena conceptualización, un equipo con una técnica colectiva de buen nivel, y creo que ustedes lo pudieron demostrar, no nos podemos autoengañar nosotros, no nos podemos autoengañar, y ayer quizás lo hablé en la conferencia de prensa, es un rival que tiene unas grandes virtudes, y que tiene un estilo que quizás no es atractivo para la óptica, para la sensibilidad, para el gusto nuestro, pero que es muy pragmático, y que por eso hoy nos han desnudado, y ellos han salido con el marcador a favor. ¿Cómo explicar dos errores tan marcados en 10 minutos que cuestan los dos goles para la selección de Honduras en contra, y la falta de gol, eso hoy le preocupa de cara a lo que viene? Bueno, tiene varias lecturas, que podría sonar a disculpa, podría sonar a... Había jugadores que vienen con... La liga hondureña no ha iniciado, había jugadores que vienen con una semana de entrenamiento, más con un estímulo en lo que es la preparación, que hoy corría mucho riesgo en ese sentido, más que todo en el acondicionamiento físico, en la preparación general, sin partidos de preparación, suele suceder, ¿no?, que ese tema se dio en un entrenamiento, y justo lo corregimos y justo se repitió, y eso abre el partido, y creo que ahí ya empezó el factor psicológico, ¿no? Pasan las grandes familias, en los mejores equipos, hoy nos tocó a nosotros, y nos costó, nos duele perder, nos duele perder, porque uno no quiere perder ni en los entrenos, y más hoy, que queríamos seguir fortaleciendo esa confianza de nuestra afición, de nuestro pueblo, en estos muchachos, pero ese es el fútbol, creo que hoy nos han dado una lesión dura, una lesión fuerte, que en la medida que la asimilemos, creo que va a servir para lo que es la construcción de este camino. ¿Y la falta de voto? Seguir trabajando, eso no es fácil, ¿no?, eso no es fácil, creo que es, creo que es la tarea nuestra, estimularlo, trabajar finalización, que no solamente sea el hombre de punta, que no sea solamente el volante creativo, sino tener gol con defensa, tener gol con extremos, más, no es fácil, ¿no? Lo que hablábamos ayer, ayer ya hablaba yo del tema de lo que tenemos en la Liga Nacional, y que Jerry Benson sigue marcando esa gran diferencia, ¿no?, frente a los hombres que podrían ser alternativas de solución para la selección. Profe, buenas noches, hablábamos ayer precisamente de eso, se sufre por el gol, y hoy Honduras sufrió, pero creo que sufrió de más. ¿Tres unidades de entrenamiento no fueron suficientes o considera que? Nunca va a ser suficiente, así hagamos cinco o seis, ustedes vieron que el jugar, y el jugar a este nivel, no es fácil encontrarlo en nuestro medio, en nuestra Liga, y ellos tuvieron la gran ventaja que ellos 72 horas antes enfrentaron a un Guatemala, que es una selección de buena exigencia, y ellos ahí tomaron ritmo, ellos ahí se identificaron más con la cancha, que es una cancha rápida para ellos, una cancha que está mojada, una cancha para el estilo, pero que todos son argumentos que los analiza uno, y es un equipo muy criterioso, un equipo con muy buenos conceptos de juego, ustedes vieron que tienen una técnica colectiva de toque a un solo contacto de balón, cuando salían jugando, y creo que no hay ninguna disculpa, enfrentamos a un grupo de muchachos muy, muy buenos. Yo, Reynaldo, buenas noches, me ha reducido el saludo de mi pasión a HN, hoy queda marcado realmente que si los que están jugando en el extranjero se bajan a un nivel grande en la selección, y recuerdo que hay conferencias que usted dijo sobre el nivel de nuestra Liga Nacional, y hoy cree que queda manifestado que está complicado solo competir con jugadores de la Liga Nacional, y qué opinión va a dar de Buba, que regresó a la selección. Bueno, creo que eso no es solamente problemática de Honduras, es problemática de toda Latinoamérica y de todas las selecciones, entre las selecciones en Europa, las selecciones en Sudamérica, ¿cuál selección juega sin sus nombres del exterior? Y bueno, se hacen partidos en estas fechas que no se pueden traer, pero a veces hay algunos que muestran otro nivel o que han estado en el exterior, o son ligas con un nivel de juego. Miren nomás hoy, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuántos equipos hay en la Liga Profesional de Islandia? La Primera División de Islandia, ¿cuántos equipos hay? ¿Cuántos clubes hay? ¿12? Hay 12, ¿cuántos de estos jugadores que hoy jugaron tres o cuatro de los que juegan en el exterior, que juegan en Dinamarca o que juegan en otros países ahí cercanos, y que están jugando ahora para la Liga Nacional. Entonces, eso no tiene, o sea, es la realidad de lo que es el nivel nuestro, y más el momento que estamos viviendo, que hoy lo hablábamos también, o sea, vienen jugadores con una semana de trabajo y jugadores que vienen con dos semanas de trabajo, pero lo asumimos y me hago responsable, ¿por qué? Porque esta convivencia es ganancia para marzo, esta convivencia en la medida, el solo hecho que hayan venido seis jugadores, el regreso de Bubba, por ejemplo, que tú lo mencionas, es una ganancia, el regreso de Werly Decas es una ganancia, ante la situación de Ricky Zapata, ante la situación de Elison Rivas, ¿cierto? Hoy Julián Martínez, la vez pasada no pudo jugar, hoy pudo jugar, puede ser una alternativa, él apenas se va a vincular a sus trabajos, a sus clubes, él no lleva ni un entrenamiento, por ejemplo, Douglas Martínez no tenía equipo para entrenar, y así, no sé si había otro, Alexander López no tenía equipo para entrenar. Entonces, pero necesitamos hacer esa convivencia, necesitamos hacer esa reunión, necesitamos acortar el tiempo entre noviembre y marzo, y ganar. Entonces, si hacemos un análisis y sacamos lo mejor de hoy, la ganancia de las tres unidades de entrenamiento, la ganancia del conocimiento de jugadores que los vemos a la distancia de sus clubes, y jugadores que hoy no tuvieron la posibilidad de jugar, pero que sabemos que nos han sorprendido gratamente, porque, por ejemplo, el caso de Carlos Argueta, el caso del mismo, bueno, los que regresaron hoy, y otros muchachos mal donados, otros muchachos que no tuvieron la oportunidad de jugar, pero que son de buen nivel, ¿no? Y tienen que entrar en el ritmo de competir a nivel internacional. Vamos a ir en el orden, Gustavo Roca, luego Albert Díaz, Pavel Aguirre y Oscar Flores. Buenas noches, profe, Gustavo Roca. Habla de Jerry Benson, profe, Jerry Benson ya tiene 36 años. ¿Es una posibilidad? Si siguen ese buen sendero, por favor, ¿es una posibilidad para que esté en la próxima fecha contra Costa Rica? Puede ser, puede ser, ¿no? Puede ser, creo que es un hombre que lo ha demostrado, que ha competido a nivel internacional, que ahora retornó y demuestra su jerarquía, ¿no? Pero entonces ahí está la situación, ¿no? Yo hace cuatro meses regresé después de 15 años, que se ha construido en estos últimos años en esos goleadores nuestros. Entonces, en esas posiciones, ¿quiénes juegan? ¿Quiénes juegan en esas posiciones? Sí, en Real España, en Maratón, en Vida, en Motagua. Entonces, eso no es fácil hacer un jugador, ¿no? Son 8, 10, 12 años, desde sus 14, sus 17, sus 20, que compitan, que jueguen mundiales, que maduren, que se impongan, que se sostengan. Es una profesión bien competitiva, bien exigente. Ahora, si Jerry Benson, con 36 o 37 años, es la solución nuestra, hay que, bienvenido para nosotros, ¿no? Siguiente. Hola, profesor. Albert Díaz, a eso iba, profesor. Ya el siguiente partido es Costa Rica. ¿Tenemos caras nuevas o se queda con lo que le mostraron a los muchachos en este partido? Bueno, creo que vamos a seguir explorando. No hay mucho, no hay un espectro grande de jugadores. En el exterior, los hombres nuestros que están en el exterior, ¿cuáles son titulares, titulares que jueguen 90 minutos cada 72 horas o cada 8 días? Entonces, hay que poner los pies, pies, fotos sobre la tierra. Hay que ser conscientes de lo que tenemos, querer lo que tenemos, valorarlo, estimularlos, respetarlos. Y caras nuevas. Hoy traje seis nuevos. Hoy traje seis nuevos. De aquí a dos meses o menos de dos meses, al 16 de febrero de marzo que nos vamos a reunir, a enero a febrero dos meses. Dos meses no creo que aparezca un fenómeno en la Liga Nacional o afuera. Bueno, hoy jugaron los hombres que han venido como alternando. Debrón jugó contra Jamaica, Marcelo Santos jugó, también jugó contra México unos minutos. Y después vienen otros jóvenes. Y hoy estuvo Maldonado acá, Carlos. Estuvo José Julián Martínez, que es de gran proyección también, que es una revelación importante para el fútbol hondureño. Y hay que irlo llevando, ir valorando. Y no todo pasa por esos cuatro, ¿no? Ustedes ven que el error del primer gol es un penal que suele suceder. Suele suceder, le pasa a las mejores familias, como dije ahora. Ustedes vieron, por ejemplo, resultados como el de hoy. Ustedes vieron Japón, Alemania. Ustedes ven resultados que a veces vos no los esperás, pero se dan. Ahora, lo que les dije ayer, ¿no? Esta generación de Islandia, algunos estuvieron o son el legado de la que estuvo en Rusia 2018 y que empató con Argentina, con Messi y toda su corte. No me lo recuerdo. Entonces, eso no podemos valorar a los rivales. Porque esa cultura futbolística de Islandia ha madurado, ha crecido mucho. Buenas noches, profesor Rueda. Con el panorama que nos está dando, ¿es para que la gente esté preocupada? ¿Usted ya sabía lo que venía? ¿Ya le informaron que tenía Honduras, lo estudió usted? Porque pareciera como que ya se está justificando cualquier situación. ¿Qué nos puede decir? Nunca, nunca, nunca. Yo sabía lo que venía. Yo sabía lo que venía y sé que estoy preparado para eso. Estoy preparado para eso y lo vamos a afrontar con toda la motivación, todo el profesionalismo, todos los deseos de hacer un buen trabajo, conscientes de que hay que trabajar mejor y que estos jóvenes, cada uno es un líder positivo para hacer un mejor trabajo en sus clubes, para exigirse. Y indudablemente, como les dije yo, no son disculpas, son los argumentos reales. Y es poner los pies bien sobre la tierra y exigirnos entre nosotros. Manuel Galicia. Profe, buena noche. Manuel Galicia, gracias por otro lado. ¿Qué le deja el partido como tal? Me da la impresión que, no sé si utilizará la población de cinco futbolistas por ese inconveniente que menciona del atacante, que tendrá el poco ritmo que llegan los jugadores ante Costa Rica, más o menos esa es la concepción de idea que tendrá para enfrentar a Costa Rica lo que vimos hoy como Irlandia, al menos en el primer tiempo. Y a veces se malinterpreten, Honduras. No sé si es parte del propio Rueda diciéndole a sus colegas, ayúdennos a sacar delanteros en la Liga Nacional también, porque da la impresión que no se interesa en Honduras por sacar delanteros, en los equipos que son los que nutren a la selección al final. Perdón, la primera pregunta. Si la concepción de juego de cinco volantes, ¿será la idea que tendrá para enfrentar a Costa Rica en marzo? Bueno, es lo que hemos venido haciendo todos los juegos. Hemos variado muy poco. En el tema de la zona de volantes hemos hecho hace dos, tres. Y es lo que hemos venido implementando. Hoy ustedes vieron que en los últimos minutos por ahí hicimos una variante con un 1, que sería Gerson González y un Edwin Rodríguez más adelante con Carlos Mejía. Hace un 1-1-4, ya con un marcador adverso, buscando quizá un poco de profundidad, de colectividad. Es muy prematuro ahora decir, ¿no? Es muy prematuro ahora decir que Alexander, por ejemplo, Alexander López era otro que venía sin ritmo, sin entrenar así con un equipo, con todavía la expectativa de qué equipo le puede resultar para esa temporada. Y lo otro, yo creo que no es algo que se está haciendo, se está construyendo. Es una pregunta que uno dice, si Honduras fue a cuatro Juegos Olímpicos consecutivos, ¿dónde están esos jugadores? ¿Por qué se han desperdiciado? ¿Qué ha pasado con el acompañamiento? ¿Qué ha pasado con la vocación de ellos? ¿Jugaron bien en sus 20? ¿Juimos a Juegos Olímpicos? ¿Compitieron? ¿Asimilamos una experiencia? ¿Y dónde están? Por ejemplo, a Julián Martínez. Hacía no sé cuánto no venía la selección, lo trajimos en noviembre, se lastimó, no pudo jugar, ahora volvió y sin equipo, o sea, porque no han empezado el equipo del que está en la segunda edición de la Liga Americana. Está el caso de Daniel Carter, los de proyección y los demás, pues, son los que ya conocemos todos, ¿no? El caso de Brian Roche, el caso de Anthony. Vamos a pensar bien y a trabajar bien para Marzo. Vamos cerrando esta última etapa. Profe, ¿cómo le va a Milán Suleiman y de Leo Miami Sport? Déjeme decirle que como argentino, cuando nos enfrentamos a Islandia, yo pensé que iba a ser un partido muy fácil para nosotros y nos demostraron que no, es más, no pudimos ganar, terminamos empatando. Segundo, el primer tiempo fue todo de Honduras, completamente, yo lo estuve viendo, fue todo de Honduras. El segundo tiempo fue todo de Islandia. ¿Puede ser que falta rendimiento físico? ¿O cuál cree usted que fue el tema que cambió de un tiempo para el otro el partido tan abruptamente? Buenas noches, gracias. Sí, creo que indudablemente que la situación de Penalty, comenzando el segundo tiempo, y con un arquero que hacía cuatro meses no estaba con nosotros, o cinco meses, bueno, Luis no estaba desde la Copa de Oro con la selección, está volviendo a retomar su forma y le toca recibir ese gol de entrada que no tiene gran responsabilidad, un Penal muy bien ejecutado. Yo creo que ese 0-1 y esa situación de Penal cambió el partido y psicológicamente no lo asimilamos bien. Y nos enfrentamos a un equipo que a campo abierto, cuando adelantamos las líneas, ustedes vieron como tocaba un solo contacto, salía de la presión y nos hacía transiciones peligrosas. Hubieran podido hacer tres o cuatro goles hoy. Nos habían podido hacer tres o cuatro. Y defensivamente son muy, muy intensos, con pierna larga, con agresividad, con rapidez. Nosotros tenemos que a veces hacer uno o dos para hacer un pase. Ellos hacen contacto directo. Y eso se construye a los 10, a los 12, a los 14, a los 17 años. Entonces, yo creo que hoy esa valoración es muy positiva para nosotros. Ángel Medina. Profe, aquí buenas noches. Ángel Medina para Fútbol Digital. Profe, ya dándole vuelta rápido a la página. En marzo van a haber cuatro bajas, profe. Ahora mismo, ¿cuál es la zona que más le preocupa? ¿La portería, la defensa o la delantera? Bueno, buenas noches. Siempre es el colectivo, recuerden, es el colectivo. Es el colectivo el que tenemos que construir, el que tenemos que armonizar, el que tenemos que cohesionar. Porque las líneas existen teóricamente. Ya ni en el entrenamiento existen las líneas. Ya con la tendencia de lo que es el fútbol de élite, donde no hay tiempo sino de preparar el partido, tenemos que hacer el global, el once. Entonces, naturalmente que los jugadores que más, por esas cosas del fútbol y el comportamiento arbitral del señor que ustedes ya conocen, nos desarticuló el equipo. Entonces, hoy por ejemplo, mire, hoy por ejemplo hubo doce cambios, ¿cierto? Doce cambios hubo, seis de ellos y seis de nosotros. O cinco ellos y los seis se los hicieron. Doce cambios, ¿cierto? ¿Cuántas detenciones por jugadores lastimados? Dos o tres, ¿cierto? ¿Cuántos minutos hubo de reposición? Dos. Dos minutos. Dos y dos. En el partido que ya sabemos cuánto hubo de reposición y cuánto hubo. Entonces. Vamos con dos últimas preguntas que ya el bus está listo para partir. Tenemos aquí la última pregunta. Profe, todos sabemos el problema de Rommel en el puerto. Considerando que Rommel que es uno de los jugadores más regulares en la selección, ¿tiene abiertas las puertas para jugar contra Costa Rica? O por no haberlo llamado hoy, prácticamente está desconsiderado. No, hombre. Yo creo que Rommel, primero que tiene que adaptarse allá y jugar. Porque con el hombre no vamos a jugar. Jugamos con el hombre. Con el hombre. Y viene sufriendo. Viene sufriendo hace más de seis meses. Porque en Montreal, ustedes vieron que no tuvo regularidad, que se lastimó, que todo lo otro. Entonces, tenemos que ser bien sensatos. Y ustedes, los medios, tienen un papel importante que jugar. Y es comunicar con objetividad. No podemos vivir. Hoy hablábamos de eso. Nosotros no podemos vivir de la historia de que jugamos bien contra México, que jugamos aquí, que no logramos. El jugar de fútbol tiene que construir la historia día a día, día a día. Y nosotros también. Tenemos que construir la historia día a día. Nosotros del ayer no podemos vivir. Y esa es la gran realidad. Y tenemos que pensar quizás en el futuro, ¿no? Y ya lo demostró. O sea, ustedes ven hoy en día que las selecciones están… Lo que yo les decía a ustedes alguna vez. Entonces, ¿quiénes le cambiaron la historia al campeón del mundo actual? ¿Ustedes se acuerdan del primer partido de Argentina-Arabia? ¿Cómo quedamos? No se lo recuerdo a Fernando tampoco, que se amara. Sí, me siguen trayendo cosas malas. Bueno, mira, mira. Y llegó el profe Scaloni y llegó y colocó un chico Martínez en la defensa. ¿Cierto? Colocó un chico Enzo Fernández en la mitad. Colocó a McAllister y colocó a Julián Álvarez. ¿Quiénes cambiaron la historia? ¿Quiénes hicieron? Con todos los de Paul, jugadorcísimos. Parayas, jugadorcísimos. Pero ¿quiénes dieron ese otro que necesitaba? Cuatro jugadores, sub-23. Julián Álvarez, Enzo, McAllister, Martínez, el que está en el Manchester United. ¿Cómo? ¿Lisandro? ¿Lisandro? O sea, que Dios o no va. Ojalá se vuelva el goleador de Irán y yo no tengo nada contra él y él sabe que lo quiero mucho y que lo necesito y que lo necesitamos. ¿Papá decía que como poste a veces no tenía equipo? Sí, y venía. Si juega y pueda marcar diferencia. Ojalá que llegue allá porque no es fácil. No fue una liga también donde va a sufrir mucho, seguro. Profesor Reinaldo Roda, muchísimas gracias. Una amplia conferencia.